Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y al último vídeo de review de prácticas de este semestre pasado porque ya, sí, sé que voy un poco tarde pero me he iluminado porque no me acordaba que tenía que hacer este vídeo así que os lo voy a hacer ahora disculpad si aún me oíis un poco mal la voz porque aún estoy un poco constipada y sé que a veces se me oye un poco raro pero bueno, vamos a hacer un poco de recapitulación las cinco asignaturas que he cursado este semestre han sido comunicación, teorías y técnicas infografía y visualización proyecto 3 diseño de interacción y producción y publicación digital y hoy os voy a hablar de las últimas entregas entre ellas hay algunas prácticas normales, prácticas finales de las, bueno, para cerrar la asignatura, para cerrar el semestre voy a empezar con comunicación porque realmente era una práctica un poco diferente de lo que ya veníamos haciendo si os acordáis en comunicación, diferentes prácticas eran como bastante más teóricas había una parte mínima práctica de reflexionar y demás pero para esta última práctica tuvimos que rediseñar la baraja de cartas y para esta práctica no se nos pedía memoria, en plan no teníamos que hacer ningún informe ni documento simplemente era plantear el rediseño, la reformulación de la simbología de esas cartas por ejemplo tenemos los cuatro palos, en plan los bastos, las copas, los suelos, etc. teníamos que pensar cuatro símbolos que reflejaran los valores que creíamos que debía tener una sociedad actual ¿vale? un poco raro, sí, lo sé, un poco raro entonces tenemos que hacer ese rediseño y lo que teníamos que entregar era un vídeo presentación presentando nuestros diseños, argumentando por qué habíamos escogido sus valores y bueno, básicamente en plan vendiendo la idea de ese proyecto como os digo no tengo documento para enseñaros pero sí que os voy a enseñar un ejemplo de cada carta de lo que hice estos serían algunos de los diseños, esto representaría la igualdad esto la aceptación, esto el respeto bueno, es como, bueno, que aquí jugué también con los colores y hice una argumentación tremenda sobre por qué había escogido el círculo como base y las diferentes simbologías que tenía cada forma entonces la práctica teníamos esta parte del diseño y luego pues esto, el pitch, el vender el proyecto en el vídeo que es eso, la presentación, simplemente me sentí aquí, grabé y expliqué por qué había hecho esto así, esto así y demás, creo que en esta práctica saqué un 9 y esto era la práctica final ya de la última cosa que teníamos que hacer de comunicación antes de hacer la prueba de síntesis esa sería la última práctica de comunicación hablemos ahora de la última de diseño de interacción que fue una práctica final para esta práctica teníamos que condensar todo el trabajo que veníamos haciendo no sé si os acordáis que estuve trabajando creando un festival sostenible para el cual teníamos que diseñar en plan pues la aplicación cómo iban los usuarios a navegar por dentro de esa aplicación qué necesitaban, cuáles eran las funcionalidades que requería nuestra aplicación bueno, todo aquel proceso de análisis qué tuvimos que hacer en plan análisis de la competencia el card sorting, bueno, todo aquello que veníamos haciendo ya esta es una de esas asignaturas que las diferentes prácticas previas a la práctica final son sobre el mismo tema, sobre el mismo proyecto y esta ya era como la que englobaba todo el final ya esta práctica era el documento memoria de todo lo que habíamos hecho hasta llegar donde estábamos y presentar el prototipo este de la aplicación como podéis ver no tiene diseño gráfico final es simplemente una plantilla con la interactividad por ejemplo, venga, que queremos ver los servicios y localizaciones le damos clic, entonces llegamos a otra pantalla oye, que quiero ver el mapa voy al mapa y se abre el mapa para atrás, para atrás uy, ¿dónde puedo comer y beber? aquí, y tienes los diferentes tal vale, pues quiero ver esto y te lo enseño bueno, esto es básicamente lo que tuvimos que hacer que para hacer esto tienes que pues plantearte todo lo que sería la navegación de la aplicación cómo vas a enlazar las páginas etcétera, para poderlo ver y ya está como podéis ver el resto es todo en plan de relleno el objetivo de esta parte de la práctica no era crear todo el grafismo de la aplicación sino analizar y ver cuál era la mejor manera para que el usuario pudiera interactuar con la aplicación ya está, esta fue la última práctica de diseño de interacción pasemos ahora a hablar de infografía la última práctica que tuvimos que hacer era una práctica final porque esta asignatura no tenía prueba de síntesis entonces, para esta asignatura como ya os he comentado en algunos otros vídeos que por cierto os dejaré arriba las tarjetas las otras reviews de prácticas que tengo y demás en esta asignatura yo pensaba que íbamos a empezar a diseñar infografías desde cero pero no, lo que hemos hecho ha sido un progreso de análisis y aprender las buenas prácticas y analizar otros ejemplos y demás entonces, para esta última entrega sí que tuvimos que plantear el rediseño de una visualización de datos ya existente buscar la manera de mejorarla entonces, bueno, os voy a enseñar el documento que creé yo escogí una visualización de datos que era sobre los plásticos en el océano este es un poco mi PDF esto es una captura de pantalla de la visualización y tal, aquí tengo en plan la descripción los errores, cosas a mejorar y esto de aquí al final después de toda la argumentación es en plan lo que me planteaba o sea, el rediseño, ¿no? que yo agrupé en una sola página cambié el menú cambié la parte de arriba y luego también creé algunos reorganizé, digamos, todo el contenido de la página y añadí algunas partes como esto de aquí que es información extra para ayudar al usuario a comprender todo lo que está pasando en la visualización de datos esta fue la última entrega como os digo esta asignatura ha sido bastante sencillita de seguir muy interesante pero muy light o sea que bien y ahora voy a hablaros de la última entrega de producción y publicación digital para esta última entrega tuvimos que hacer un análisis esta tenía una parte muy teórica y había una parte de subir nota si os acordáis en la última entrega os dije que yo hubo una de las prácticas que pinché porque tuve muchos problemas con el formato de exportación el programa no me iba bien bueno, total que saqué bastante mala nota no suspendí pero creo que me quedó una C plus en esa entrega y me dio mucha rabia porque yo iba por la matrícula de honor en esta asignatura pero mira se me juntó todo estaba enferma tenía muchos problemas con el trabajo no me iba al programa no había manera no llegaba no sé si os acordáis que creo que hice vlogs y tal y estaba muy rayada bueno, total que obviamente Cris en esta última entrega optó por hacer la parte de subir nota y era hacer teníamos que hacer un análisis de mínimo 10 plataformas de publicación de compartición de contenidos de diferentes géneros como por ejemplo pueden ser pues lectura digital música Netflix bueno, no sé ejemplos diversos vale entonces teníamos que pues primero tenías que hacer tu análisis redactarlo hacer una descripción de cada plataforma pros y contras cosas que veías que estaban bien bueno, hacer un poco eso, análisis y opinión de cada plataforma y entonces la opción de subir nota era en vez de presentar un PDF normal de pues tu informe de práctica que lo presentaras en formato EPUB vale yo no había maquetado y formateado en mi vida un EPUB y dije yo me subo aquí al carro porque yo voy a por esa nota porque yo necesito subir nota porque pinché en la anterior lo primero que hice fue pues eso hacer todo el análisis buscar toda la información redactar todos los textos tenerlo todo en plan en el Word entonces luego me sumergí en el mundo de crear un EPUB que el profesor nos recomendó un par de programas yo escogí SIGIL y es el que el que utilicé para formatearlo simplemente tenías que ir haciendo tú las páginas no es complicado también hay una parte en la cual puedes modificar el código y el CSS que esto como ya lo había hecho antes y ya más o menos sabía pues entonces le di un poco de formato y tal no hice nada muy complicado realmente es muy cutrillo es muy cutrillo pero os lo voy a enseñar vale que es que no tiene ni título no sé si lo veis esto de aquí es lo que sería la portada del ebook vale y aquí se abre y lo que tiene dentro es simplemente pues empieza vale por ejemplo la plataforma de MangaRock pues el logo la descripción un poco aquí de modelo de negocio negocio no sé qué conclusión de cada plataforma y esto con todo lo que con todo lo que analicé lo guay que tienen los ebooks es que lo abras en el dispositivo al que lo abras se adapta a la pantalla que está reproduciendo el contenido pues eso es lo que tuve que hacer pues formatearlo y adaptarlo todo a este formato y eso me permitió sacar buena nota y recuperar un poco la media de la asignatura porque luego hice la prueba de síntesis que también me dio me fue bien pero no sé la nota y luego ya lo recuperé o sea creo que me ha quedado notable o incluso un excelente de esta asignatura ahora os lo diré porque miraré el expediente porque es que no me acuerdo y la última asignatura de la cual tengo que hablaros es proyecto proyecto 3 que esta mira he acabado un poco rayada con esta asignatura porque se me ha hecho muy pesada al final pero bueno para esta quinta entrega teníamos que hacer varias entregas diferentes entre ellas había que hacer un video exposición de todo el proyecto en formato pecha cucha que era presentar 20 imágenes en 20 segundos o sea hay que hacer una presentación donde la imagen que estás mostrando refuerza lo que estás explicando en esos 20 segundos una cosa rara luego había que hacer auto evaluación y co evaluación de los compañeros de los proyectos que habían publicado el resto y demás que era todo partiendo del sistema de señalización que hemos ido desarrollando en el resto de las prácticas pero ya os digo la última entrega fueron estas cositas se me ha suelta la presentación final y ya está bueno pues esas serían las últimas entregas ya que estoy os voy a comentar las notas este semestre ha sido un semestre bastante estresante lo sabéis si me habéis ido siguiendo los estudios y demás tuve un momento me matriculé de 5 asignaturas pensando que iba a tener tiempo pero hubo un momento en el que se me juntaron varios proyectos y tuve mucho overbooking de trabajo y sí que es verdad que en ese momento eso me afectó en las notas pero bueno luego lo pude salvar sobre todo con la asignatura esta de producción que os comentaba que tuve ese problema con aquella entrega y demás pero bueno mira me ha quedado de comunicación me ha quedado un 8 o sea es un notable de diseño de interacción me ha quedado un 9 que es un excelente de infografía y visualización me ha quedado un 8 que también es un notable de producción y publicación digital me ha quedado un 8,3 que también es notable y de proyecto 3 me ha quedado un 8 que también es un notable o sea que este semestre la nota así guay es la de interacción y es lo que os digo que si no hubiera tenido ese pinchazo quizás hubiera podido sacar alguna matrícula de normas pero bueno estoy contenta igualmente porque ha sido un semestre muy duro y me he esforzado un montón por sacarlo todo adelante así que estoy muy pero es que estupendamente contenta con estas notas y nada y ahora pues atacar al último semestre porque ya se acaba y nada más eso sería todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido dadle like y como siempre me podéis dejar abajo un comentario sugerencias ideas o cositas que queráis ver aquí en el canal y nada nosotros nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.